En los hipódromos no se concibe la cría de pura sangre sin un estricto control veterinario. Sin él sería casi imposible que los potros y las yeguas pudiéramos sacar los resultados que hoy en día estamos sosteniendo. La labor del veterinario comienza con el embarazo o cubrición de las yeguas. Ahora lo que vamos a hacer es una revisión rutinaria de una yegua de reproducción, que es algo que hacemos como dos o tres veces en la semana. Yo normalmente miro el ruto y miro en qué condiciones está, si hay líquido, no hay líquido, si hay algún tipo de exudado, si hay quistes y luego miramos los ovarios. Y con esto podemos predecir el momento de la ovulación, concretamente este yegua ha ovulado ya, se ha cubierto, o sea que es fenomenal. Y luego vemos un poco, los vemos sueltos en este pequeño paddock y vemos un poco la manera, los aplomos, cómo se mueven ellos, la coordinación, etc. Los aplomos es la manera que tienen los caballos de pisar. Es importante que un caballo tenga los aplomos lo más correctos posibles, porque un mal aplomo puede dar lugar a lesiones en un futuro. Vale, pues ahora vamos a hacer una radiografía de un caballo de las rodillas. Es un tipo de lesión bastante frecuente en los caballos de carreras y es algo que hacemos habitualmente. Necesitamos que te pongas justo aquí, mientras que pongas el chasis así. Cuando tenemos un fragmento, una fractura en una articulación, lo que hacemos es cirugía, es artroscopia. Cuando tenemos lesiones de tendones, pues un plan de recuperación. Solemos inyectar células madre o factores de crecimiento. Y bueno, la verdad es que sí, se recuperan con facilidad y realizamos también bastante fisioterapia y recuperación mediante masajes, etc. Cuando los caballos llegan a los hipódromos, los veterinarios les practican medicina deportiva, como a cualquier atleta. Y es que, todos los cuidados son pocos para que podamos seguir disfrutando del espectáculo del turf.